Hola soy Bash, y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 394 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que si en este episodio finalmente tenemos la resolución del combate de Oshako Uraraka contra Himiko Toga. Debido a que a pesar de que Uraraka fue herida por Himiko anteriormente, esta continuó luchando e intentando comprender a su rival. Y finalmente en este episodio la batalla ha concluido. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 394 está titulado Oshako Uraraka vs Himiko Toga. Obviamente representando el épico combate que estamos a punto de ver. De esta manera comenzamos el episodio con un flashback de lo que vimos en el capítulo anterior. Ya que se nos dice que el Quirk de Gravedad 0 está actuando raro. Debido a que como observamos anteriormente, al parecer Oshako Uraraka fue capaz de emitir una serie de burbujas. Con las cuales pudo extender su Quirk para así poner a flotar a prácticamente todos los clones de Himiko Toga. De esta manera observamos la reacción de Toga la cual no puede entender lo que está pasando. Diciendo que cada uno de sus clones se encuentra flotando. Preguntándose que es lo que pasaría si simplemente genera más clones. Lamentablemente para ella se percata de que a pesar de que cree más clones. Estos de igual manera son afectados por el Quirk. Por lo que a final de cuentas todos los clones siguen flotando. Obviamente gracias al efecto de este Quirk. Prácticamente Uraraka acaba de neutralizar a todo el ejército de Twice. Siendo una hazaña realmente tremenda. De esta manera regresando con Himiko. Esta se percata de que al parecer a Uraraka le ocurrió algo similar a lo que le pasó a ella cuando estaba en la batalla del ejército paranormal. Es decir cuando su Quirk evolucionó en medio del combate. Por lo que en este punto el Quirk de gravedad cero también ha pasado a otro nivel. De esta manera observamos que lamentablemente al parecer el Quirk de Uraraka no tiene distinción. Es decir afecta tanto a héroes como a villanos. En este caso observamos a Kamui Guts el cual está intentando detener a Tiger. Preguntándose si este será el real. A lo que él responde que un clon no podría haber resistido tanto daño. Por lo que en efecto es el verdadero. De esta manera Tiger se encuentra bastante sorprendido por la situación. Ya que menciona que se suponía que el límite de Uraraka a la hora de activar su Quirk era de 3 toneladas. Pero al parecer en este punto la capacidad de su Quirk acaba de extenderse a niveles inimaginables. Diciendo que esos chicos son realmente increíbles. Y que Uraraka ha crecido muchísimo desde el campamento de entrenamiento del año pasado. De esta manera precisamente cambiamos con Uraraka. La cual como recordaremos tiene una herida bastante grave. Por lo que menciona que su temperatura corporal está comenzando a bajar. Pero a pesar de todo dice que eso no es lo importante ahora. Gritando yo quiero tocar esa soledad que hay dentro de ti. Dirigiéndose directamente contra la mismísima Himiko Toga. En un escenario realmente tremendo. De esta manera observamos que tanto Uraraka como Himiko Toga siguen conectadas por el cable de Uraraka. Además de que en este punto ambas están siendo afectadas por el Quirk de gravedad cero. Pero claramente esto ha ayudado a Uraraka a separar a Toga de su ejército. Por lo que al menos en este punto la batalla es un poco más sencilla. De esta forma Uraraka al estar en contacto directo con Himiko Toga comienza a hablar. Diciendo mi familia es realmente pobre. Y mis padres con frecuencia tenían expresiones tristes en sus rostros. Más que nada yo quería que ellos fueran felices. Y esa es la razón por la que decidí convertirme en heroína. Pero al crecer me percaté de que mis padres no eran los únicos que necesitaban un héroe. Diciendo directamente. Mientras todo esto ocurre observamos que Uraraka lucha por intentar acercarse a Himiko Toga. Obviamente a través del cable. Aunque la situación debido a que ambas se encuentran flotando es un tanto complicada. Además de que no hay que olvidar que Uraraka estaba bastante herida en este momento. De esta forma a pesar de la situación Uraraka finalmente logra acercarse a Himiko Toga. Comenzando un combate directo con esta. Ya que Himiko sigue atacándola una y otra vez con el cuchillo. Pero gracias a las habilidades de Oshako esta puede esquivarla. Además de que supongo que Oshako tiene mucho más experiencia en el aire. Que la mismísima Himiko Toga. Sumándole claramente las artes marciales. Pero bueno mientras el combate continúa. Uraraka dice. Dime que es lo que pensaste en ese entonces. Y que es lo que estás pensando ahora. Dímelo todo. De esta manera vemos como cada una de las palabras por parte de Oshako. Afectan directamente a Himiko. Ya que a final de cuentas ella verdaderamente quería hablar con Oshako. Por lo que en este punto después de la insistencia de Oshako. Finalmente Himiko Toga piensa en aceptar esta propuesta. Observando como viene a su mente diferentes momentos importantes a lo largo de su vida. Y en este punto se nos muestra una representación de lo que vimos en el capítulo anterior. Ya que como recordaremos después de la frase de Oshako en el capítulo pasado. Ella básicamente estaba dispuesta a ofrecerle su sangre a Himiko Toga. Con tal de que pudieran hablar y entenderse. Y en aquella viñeta vimos tanto a Himiko como a Oshako de niñas. Pero en esta ocasión observamos que parte de la oscuridad de Toga. Está intentando acabar con Uraraka. Por lo que el escenario parecía que había cambiado. Pero también justo esta escena nos representa que finalmente Himiko Toga se ha rendido. Ante la voluntad de Oshako. Comenzando a revelar sus verdaderos sentimientos. Diciendo es fácil para mi enamorarme. Animales, villanos, héroes, chicos, chicas. Todos tienen una hermosa sangre fluyendo a través de sus venas. A lo que finalmente Oshako escucha atentamente todo lo que Himiko Toga tiene que decir. De esta forma Toga continúa diciendo. Me dijeron que no tenía que sonreír. Es por eso que al ver a otras personas felices. Yo simplemente me sentí celosa. A lo que Oshako con lágrimas en los ojos dice lo entiendo. De esta manera Toga continúa diciendo. Izuku se parece a un chico que me gustaba. Su nombre era Saito. Yo quería algo de su sangre pero no tuve el valor para preguntarle. Porque yo sabía que él diría que yo no era humana. Seguramente él diría que yo era lo contrario a Linda. Observando que finalmente la figura de Himiko Toga niñas se encuentra con la niña Uraraka. Ya que finalmente Himiko Toga está abriendo sus sentimientos hacia Oshako. De esta manera Toga continúa diciendo. Esa es la razón por la cual yo no quería escuchar a ti Yaizuku decir eso acerca de mí. Yo amaba la liga de villanos porque ellos me hicieron sentir que yo podía vivir de la manera que quisiera. Mientras Himiko Toga dice esto observamos como pareciera que una vez más va a atacar a Oshako Uraraka con el cuchillo. Pero a final de cuentas simplemente se arrepiente de hacerlo y observamos como ambas chicas se abrazan. A lo que Toga dice las señales siempre estuvieron ahí desde el inicio. Pero yo nunca fui capaz de verlas hasta ahora. De esta manera se nos muestra que al parecer finalmente el quirk de Himiko Toga se está agotando. Diciendo que al parecer la sangre de Twice se acabó. Por lo que su tiempo ha terminado y Twice va a desaparecer. Observando como precisamente en ese momento los clones de Twice y Himiko Toga comienzan a desaparecer. Mientras que vemos a Jiro la cual apenas si ha logrado mantenerse consciente. Además de que al parecer con una de sus orejas es que se ha mantenido atada al suelo. Mientras simplemente dice el nombre de Uraraka. De esta manera observamos el resultado que es que Oshako Uraraka y Himiko Toga finalmente están abrazadas. A lo que Oshako dice sabes yo también pienso que alguien se ve realmente genial cuando está dando lo mejor de sí y se encuentra cubierto de heridas. Yo sé que nunca seré capaz de reemplazar a la liga de villanos. Pero yo tenía que decirte que tú tienes una hermosa sonrisa. A lo que en ese momento observamos que Himiko Toga comienza a llorar. Recordando anteriormente la declaración que le hizo a Izuku. Diciendo que estaba enamorada de él. Preguntándole en este momento con una sonrisa en el rostro a Oshako. ¿Tú realmente piensas que soy linda? A lo que Oshako responde también con una sonrisa. La chica más linda de todo el mundo. Así es esto sin duda alguna se puso un tanto extraño. Pero bueno de esta manera finalmente terminamos el episodio. Con una Himiko Toga sonriendo. Mientras se observa que finalmente el ejército de Twice se ha desvanecido. Terminando de esta manera el capítulo. ¿Y qué les puedo decir? Un capítulo bastante interesante a mi parecer. Y hay varios temas a analizar. Ya que este parece ser el último capítulo de este combate. Pero bueno de primera instancia algo que me llamó muchísimo la atención. Es que en este episodio Oshako Urarakar. Reconoce en voz alta que está enamorada de Deku. Creo que ya era consciente de esto. Pero al parecer en este punto de la historia. Ya está completamente segura de sus sentimientos. Por lo que no sé si vaya a ser en la guerra. Pero creo que ya falta muy poco para que este ship se concluya. Ya sea que Deku se declare o que Uraraka lo haga. Aunque a mi parecer lo correcto sería que Deku se declare. Ya que pienso que Uraraka ya ha demostrado mucho su amor en otras ocasiones. Pero bueno ya veremos cómo se maneja todo esto. Por otro lado en términos generales. La resolución de esta pelea me pareció correcta. Ya que a final de cuentas Uraraka si contuvo a Himiko Toga. Con la evolución de su queer. Fue capaz de detener a todos los Twice. Y evitar que incluso con su clonación pudieran hacer daño. Llevándolos al cielo. A pesar de que a final de cuentas Himiko Toga si se evangelizó. Pues directamente si fue derrotada por Oshako. Cosa que honestamente me gustó mucho. Y como había dicho ya en el capítulo anterior. El queer de Oshako me pareció bastante lógico. Y como se explicó en este capítulo. Simplemente fue una evolución por parte del queer. Como otras que ya habíamos visto en otros personajes. Solo que en esta ocasión ya le tocaba a Oshako. Por otro lado honestamente si se me hizo muy extraño. Todos los comentarios por parte de Uraraka. Entiendo el hecho de comprender a los villanos. Y saber por qué están peleando. Pero no estoy muy seguro si Himiko Toga. Era una de las villanas más comprensibles. Que podíamos encontrar. Ya que obviamente esta chica tenía gusto por la sangre. Y ha matado una enorme cantidad de personas. Sin duda alguna esta chica podría ser considerada una psicópata. Y el hecho de intentar empatizar con ellas. Se me hace un camino muy peligroso. Pero bueno Horikoshi lo quiso de esta manera. Por otro lado sin duda alguna. Los últimos comentarios del capítulo. El hecho de que eres la más linda del mundo. Se me hace un poco extraño. En serio si shippean a estas dos. Ya no tendré motivos para culparlos. Uraraka en este episodio dijo. Que estaba enamorada de Deku. Pero que además Himiko Toga. Es la más linda del mundo. La verdad es que Oshako en este capítulo. Fue con todo. Pero bueno en términos generales. Creo que este combate cumplió. A final de cuentas. Yo sabía de la peligrosidad que tenía Himiko Toga. A nivel global gracias al ejército de Twice. Y me gustó la manera en que Oshako lo contuvo. Pero bueno déjenme su opinión al respecto de esto en los comentarios. Y otro de los temas más importantes a hablar aquí. Es que es lo que sigue. Ya que finalmente como mencioné. Parece ser que este campo de batalla está terminado. Honestamente me muero de ganas ya de saber. Lo que pasará con All Might y All For One. Pero no estoy tan seguro de que vayamos a ese lugar. Ya que todavía falta resolver el campo de batalla de Fat Gum. Y a mi parecer eso tendría que ir antes de All Might. Ya que creo que lo más lógico. Es que el último combate será Deku contra Shigaraki. Y el penúltimo All Might contra All For One. Por lo que antes de terminar con ellos. Tenemos que resolver todos los otros campos de batalla. Y en este momento el de Fat Gum. Es el único que me queda pendiente. Pero bueno ya veremos como maneja todo esto Horikoshi. Y ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal. Orlandos. The Loco Steve. Alcojo Gamers. Caboyat 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rain505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.